Resulta que el Código de Trabajo como la Ley Marco de Empleo Público, las cuales cubren a lo más de 2.200.000 personas que trabajan en el país, reconoce las licencias con goces salarial patronales cuando se es padre, madre o adoptante para los permisos respectivos. No obstante, la Sala Constitucional, mediante el puerto número 26.394 del año 2024, vino a amparar el caso de una persona que no estaba entre los anteriores presupuestos, sino que era una cuidadora provisional de una recién nacida, es decir, no era ni adoptante ni madre, pero que le fue dada por el PACI para su debido cuido. En este caso, si bien la Caja Costarricense de Seguro Social no se le puede aplicar la licencia por lo anterior, sí se dijo por parte de la Sala Constitucional que es su deber conferirle alguna otra licencia extraordinaria con permiso y goces salarial. Esto en atención a lo que dicta el interés superior de la persona menor de edad. He aquí una interpretación en pro de los derechos humanos, en este caso de los niños y las personas trabajadoras que se hacen cargo de un menor de edad, porque estar informados es a lo que venimos. Reciban un fuerte abrazo.